que tal amigos somos tropical palmeras y los saludamos desde este majestuoso lugar los invitamos para que escuchen lo mas nuevo nuevo de tropical palmeras este gran popurrí que hicimos haciendo un gran homenaje a los audaces del ritmo los invitamos para que lo compartan, nos apoyen y ojalá les guste saluditos y el saludo se va hasta san felipe jalapa de dias yo soy un gran marino viejo lobo de mar y tengo en cada puerto mil mujeres para amar andando en tierras extrañas muchas veces me enferme ya me rondaba la muerte pero me la escape me salve de la lepra me rei de la fiebre me burle del escorputo y de cosas peores para mi mala suerte empele de algo extraño y dicen los doctores no tengo salvación y no tengo salvación y no se de donde agarre este horrible mar que mi rara es que me empiezan a gustar los hombres los negros altos y negrones me empiezan a gustar los hombres pero mas los promotores me empiezan a gustar los hombres los yuca por los cabezones me empiezan a gustar los hombres y nos vamos hasta cerro chapultepec que ustedes no lo crean lo que les voy a contar es la purita verdad los primeros astronautas que llegaron a la luna al bajarse sorprendieron porque no eran los primeros en llegar a aquel lugar ahí estaban otros seres no eran hombres ni mujeres entonces el astronauta les pregunta sorprendido su nombre sus apellidos y también de donde son y en san jose tenango maurilio martinez esto si es otro rollo jajajaja Muchas chicas estudiantes, se dan la gran resbalada Por jugar a la escondida, la pelusa o la encantada Al llegar a fin de curso, muchas salen con problemas Y en vez de un lindo diploma, las visitan las cigüeñas Y la gente criticona, cuando las miran pasar Gritan esas del diploma, cuando vuelven a estudiar Y la gente criticona, cuando las miran pasar Gritan esas del diploma, cuando vuelven a estudiar Y en la guitarrita, Iván Moreno Revientan al chavaco, que yo las compro Sabor Cibriano Martínez Fui anteriormente a mi, todo el mundo me humillaba La gente a mi me apodaba, por ser un bobalicón Pero el tiempo pasa y cambia, y mi vida también cambió Para mi hoy ya es diferente, ya miro como es que soy El bobalicón, yo soy el bobalicón El bobalicón, yo soy el bobalicón Oye, papá ¿Y por qué yo no puedo decir zapato, eh? ¿Cómo que no? ¿Qué lo estás haciendo? No, papá, mira ¿Qué? Lunes, cuartes, fuércoles, jueves, viernes, zapato y domingo Muchacho sangrón, igualitito que tu mamá Ay, papá Música Ahora me encuentro cansado con el amor de mi vida Recuerdo mi alma sufrida, era una triste agonía Mi corazón fue sufrido en aquel tiempo que pasó La historia desagradable, siendo yo un gobalicón El gobalicón, con, con Yo soy el gobalicón, el gobalicón, con, con Yo soy el gobalicón Y esto va para ti Mi amor Qué bonita está Mirando más como te has puesto Qué cinturita, qué boquita Y qué manera de mirar Qué bonita estás Realmente me has impresionado Qué bonita tu cabellera Y tus ojos así punados Qué bonita estás Cómo me gusta tu sonrisa Tus labios rojos me fascinan Verdad de Dios, qué linda estás Qué bonita, qué bonita, qué bonita Qué preciosura, qué chulada Desde hace mucho que te fuiste Mira cómo vienes a dar Con tu manchmal paquilla ... 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 Gracias por ver el video.